Ya te vi, ya te vi, ya te vi Que vienes tomada Otra vez vienes de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Y ahora que regresas no encuentro, no encuentro palabras Y porque llegaste la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parranda Es que has de entender, que has de querer Al hombre que te ama Ya te vi, ya te vi, ya te vi Que vienes tomada Otra vez vienes de noche o de madrugada Me pasé la noche esperando que tú regresaras Y ahora que regresas no encuentro, no encuentro palabras Si por qué llegaste la puerta de entrada estaba cerrada Te pusiste a llorar y me preguntaste que qué me pasaba Es que me pasaba Es que me dijeron que cuando yo salgo te vas de parranda Es que has de entender, que has de querer Al hombre que te ama Al hombre que te ama